Muy buenas, bienvenidos una semana más al especial 7 días. Estas son las noticias más destacadas de esta semana. Y el lunes arrancamos así la semana. El primer ciclo de las carreras de caballos fue todo un éxito. Tres intensos días en los que han sido protagonistas los puras sangres por las arenas sanluqueñas. La expectación era máxima y llegó. Ya les contábamos el pasado viernes el arranque de esta 172 edición de carreras de caballos en las playas de nuestra ciudad. Y lo que aún estaba por llegar superó con creces todo lo esperado. Viernes 4 de agosto. Todo un fin de semana por delante y numerosas personas a la espera del comienzo de ese segundo día del primer ciclo. Tanto el recinto de llegada de las piletas como la propia playa se llenaban de sanluqueños y visitantes que querían ver con sus propios ojos uno de los mayores espectáculos visuales del mundo. El caballo Regui con la monta de Jorge Jarkowski de la cuadra Formentor se imponía en el premio El Corte Inglés, prueba más destacada de la segunda jornada. Los premios se repartieron de la siguiente forma. Primera carrera premio El Corte Inglés con 5.780 euros al ganador y una distancia de 1.800 metros. El ganador Regui, montado por Jorge Jarkowski de la cuadra Formentor. Segunda carrera premio Diario El Mundo, 5.440 euros al ganador y una distancia de 1.600 metros. Ganador Learza, montado por la Amazona Lucia Gelaber de la cuadra Arebacos. Tercera y última carrera de la tarde el premio Diputación de Cádiz con 5.440 euros al ganador y 1.400 metros de distancia. Ganador Dicta del Prado, montado por Ricardo Sousa de la cuadra Norteña. El jinete portugués Sousa logró su segundo triunfo de esta edición al repetir victoria por segundo día consecutivo con su caballo Dicta del Prado. El pasado año fue el jockey más destacado en Sanlúcar con ocho triunfos entre los dos ciclos. Pero el ciclo continuaba y miles de aficionados disfrutaban el sábado del cierre del primer ciclo de carreras en la playa, con cuatro emocionantes carreras que dejan varios nombres propios. El primero, el de la Amazona Lucia Gelaber, que ganó el premio Vitalden y suma tres victorias en otros tantos días este primer ciclo. También brilló Marino Gómez, que hizo doblete imponiéndose en el memorial Eduardo Olgado y en el premio Cadimar, con lo que iguala con dos victorias este primer ciclo a Ricardo Sousa e Ignacio Melgarejo, campeón mundial amateur Fegentri, que se adjudicaba el premio quinto centenario de la circunnavegación Primera Vuelta al Mundo. En la primera carrera de esta tercera jornada memorial Eduardo Olgado, la distancia a 2.000 metros, acabó pasando factura a Cassiope Valeguier, que tras la salida adelantó a Ciriaco y pareció querer escaparse, pero Calas no le dejó, haciendo de enganche con los otros tres caballos, porque de los seis previstos, Oran Rans no llegó a tomar la salida. Con mucha playa por delante, el ejemplar montado por Ricardo Sousa se mantuvo en cabeza el primer kilómetro. Cassiope Valeguier acusó el esfuerzo realizado y quedó rezagado, con los otros cuatro caballos galopando alineados durante un trecho, hasta que Ciriaco, de la cuadra Marbella, impuso un ritmo imposible de seguir para sus rivales. La segunda carrera, premio Vitalden, arrancó sin uno de los favoritos, ya que Indiano, al igual que le sucedió en la primera jornada, no entró en los cajones de salida. Segundo, el año pasado en el Gran Premio, el ejemplar del Potro Club, se quedó en blanco en ese primer ciclo, y fue Valle de Toranzo el que marcó el paso tras darse la salida, aunque Ito Bebos, montado por Lucías Gelaver, ganó terreno y llegó con enorme ventaja a la línea de meta, con lo que el Amazonas sumaba su tercera victoria en otros tantos días del primer ciclo. La tercera prueba, premio quinto centenario de la circunnavegación primera vuelta al mundo, arrancó finalmente con nueve caballos. Fue una llegada ajustada, ya que el segundo puesto tuvo que decidirse por la fotofinish. Janto y Daniela, los favoritos, hicieron buenos los pronósticos al colocarse en cabeza en la salida, y el caballo de la cuadra, Duque de Alburquerque, montado por Ignacio Melgarejo, se mantuvo en cabeza con solvencia y holgura, entrando claramente vencedor en la meta. También se colocó con dos victorias el portugués Marino Gómez, que cerró la jornada del sábado como la abrió, adjudicándose el triunfo, el más ajustado de la tarde, con tres caballos entrando juntos. El primer ciclo lo cerró el premio Cadimar Mercedes-Benz, con 1.700 metros por delante. Valio se puso en cabeza seguido de Cotsmatch y Brisas Canarias, y Tarasquets algo más atrás. Luego, Chemichope trató de unirse a la pelea y la carrera se abrió, con varios puras sangres galopando juntos. Valio parecía adelantarse y Chemichope lo intentaba por fuera. Cotsmatch quería acelerar y Petrosian se colocaba por fuera. Fue una llegada ajustadísima, tan igualada como emocionante, en lo que Petrosian impuso su tranco, poniendo colofón a un brillante primer ciclo de temporada de carreras en la playa de Sanlúcar, que volverá a albergar el mayor espectáculo de las playas del sur en dos semanas. También hablábamos del Festival Internacional de Música Primera Vuelta al Mundo. Ha contado con tres maravillosos conciertos durante toda la semana. Como protagonista, la Orquesta Colonia, el dúo Caliope y la Orquesta de la Ciudad de Sanlúcar. Los amantes de la música clásica han podido disfrutar de un gran fin de semana con la celebración del Festival Internacional de Música Primera Vuelta al Mundo. Organizado por la Delegación Municipal de Cultura y Fiestas, con tres conciertos en el Auditorio de la Merced, dos de ellos gratuitos. Abrió el festival con un lleno absoluto la Orquesta de Colonia con obras de Vivaldi Brams. El sábado fue el día en el que las sanluqueñas del dúo Caliope tocaron en el auditorio, ante un público que se sigue sorprendiendo por la calidad de esas dos intérpretes. El punto y final lo puso la Orquesta Ciudad de Sanlúcar de la Fundación Julián Cerdán, que el domingo también consiguió llenar el Auditorio de la Merced. Tres grandes conciertos para el Festival Internacional de Música, que tras el de jazz y ahora la música clásica, seguirá la próxima semana con el flamenco, con tres nuevas citas, esta vez en los Jardines del Palacio. Y en política, Izquierda Unida criticaba la gestión del equipo de gobierno en materia de deportes. Aseguraban que el Rayo Sanluqueño y el Club Deportivo Barrameda no podían utilizar las instalaciones municipales para jugar y entrenar. Según apunta Izquierda Unida en nota de prensa, los equipos de fútbol de cantera del Rayo Sanluqueño y del Club Deportivo Barrameda se quedan oficialmente en la calle por decisión del Patronato Municipal de Deportes. Hasta hoy destacan, ambos equipos jugaban y entrenaban en las instalaciones deportivas de la Quinta de la Paz. Así apuntan que la pasada temporada el equipo del Rayo Sanluqueño fue sancionado por la Federación de Fútbol al retirarse del campeonato y no jugar los últimos partidos de liga, debido, aseguran, a una serie de problemas internos. Ahora el Patronato Municipal de Deportes, según Izquierda Unida, en lugar de apoyar al Club y a la cantera, lo sanciona también retirándole el permiso para usar las pistas deportivas de la Quinta de la Paz. Cuando el próximo mes de septiembre destacan comience la liga, el Rayo Sanluqueño será nuevamente sancionado, según Izquierda Unida, por la Federación de Fútbol, al no poder aportar un campo de juego para su equipo. Mientras tanto, destacan son los propios jóvenes de la cantera, los que tienen actualmente que abonar de sus bolsillos el alquiler de las pistas para poder seguir entrenando y formándose. Cuando los responsables del Grupo Municipal de Izquierda Unida Sanlúcar subieron este año en una reunión con el Patronato de Deportes, les aseguraron, destacan, que las subvenciones a los clubes habían aumentado, pero se hace evidente, según cuentan, que la realidad es otra. Por este y otros motivos, Izquierda Unida fue el único partido político de Sanlúcar que votó en contra de los presupuestos de 2017, y exigen que el Patronato Municipal de Deportes apoye y apuese por la cantera de deportistas de la ciudad y ofrezca una solución que permita que los jóvenes jugadores del Rayo y el Club Deportivo Barrameda puedan entrenar y competir en alguna de las instalaciones municipales. Y la calzada de la duquesa Isabel acogía este pasado fin de semana una nueva edición de la Feria de Artesanía y Ecología. Muchos disfrutaron de parte de la esencia de esta nuestra tierra. Ese primer fin de semana del octavo mes del año, 5 y 6 de agosto de 2017, se ha celebrado la tan esperada Feria Ecológica y Artesana, organizada por Ecologistas en Acción y apoyado por la Borraja y la Asociación Sanluqueña de Artesanos, en colaboración con el Ayuntamiento de Sanlúcar y la Delegación de Medio Ambiente. El lugar escogido ha sido la calzada Duquesa Isabel, en el margen derecho mirando hacia Doñana, a pocos metros de la Oficina Municipal de Turismo. Esta feria abierta, espontánea, participativa y muy querida entre los sanluqueños, ha estado dirigida a todos los ciudadanos, vecinos de otros municipios y foráneos. La finalidad primordial ha sido dar a conocer la artesanía local, los productos agrícolas procedentes de agricultura ecológica e información sobre educación ambiental. Asimismo, por parte de la Asociación Sanluqueña de Consumidores y Productores de Agricultura Ecológica, La Borraja, se ha tenido a disposición del consumidor una rica variedad de hortalizas, frutas y legumbres, frescas y ecológicas, recolectadas por los mismos productores de agricultura ecológica que están ubicados en la comarca de la costa noroeste, al igual de una infinidad de productos ecológicos de comercio justo en sus respectivos certificados de calidad, traídos de diferentes partes del territorio español. Aquí podemos encontrar desde bisutería, marionetas para los niños, piedras decoradas y encima también tenemos diferentes asociaciones y diferentes colectivos que difunden lo que todo el año hacen, lo que está reflejado en su estatuto, tanto Brigada Animalista como Galgo Friend, donde nosotros nos hemos invitado para que participen y dan a conocer lo que van trabajando el día a día. Y nosotros creemos que esto es una oportunidad, como he dicho antes, para que los ciudadanos valoren lo que es una artesanía elaborada con sus propias manos, exclusiva, única y fuera de lo que es la grande superficie y fuera de lo que es los mercados, en este caso asiáticos. Y el freestyle hacía Parada en Sanlúcar el pasado sábado, gran espectáculo que hacía disfrutar a pequeños y mayores con los saltos de estos locos del motor. Gran noche de verano la vivida el pasado sábado en la plaza de Toros del Pino, que tuvo como antesala la celebración de la última jornada del primer ciclo de carreras de caballos en la ciudad. Y es que llegaba un gran espectáculo al coso taurino para los amantes del mundo del motor. El freestyle hacía Parada en Sanlúcar de la mano de Jorge Bravo, Edu García y Pedro Torres, el gran Adrián Corrotó y sus saltos con Quad, y un gran show de BMX que levantó todas las expectativas. La noche arrancó a lo grande, enorme puesta en escena con música, luz y color que ponía en el cielo sanluqueño los fuegos artificiales que ya dejaban entrever que se avecinaba un enorme espectáculo. Y como no podía ser de otra forma y antes de comenzar, minuto de silencio en recuerdo al gran Ángel Nieto, 12 más una veces campeón del mundo de motociclismo y recientemente fallecido. Los numerosos aficionados se lo pasaron en grande con los fenómenos que se la juegan en cada uno de los saltos. Son muchos metros de altura, pero la seguridad es máxima. Hay muchas horas de entrenamiento detrás de cada salto de esos locos del freestyle. Trabajó sobresaliente y magnífico en el coso sanluqueño y las sorpresas sirvieron para no dar ni un segundo de relax a los aficionados que se encontraban en la Plaza de Toros. Disfruté al máximo en un escenario único. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y en deporte, la juventud sanluqueña se llevó el trofeo memorial José Díaz ante el sanluqueño B. La Juve vencía con un contundente 3-0. La juventud sanluqueña derrotó al atlético sanluqueño B por el resultado de 3-0 en el 36º trofeo memorial José Díaz. El partido se disputó en el Picacho, instalaciones que presentó un buen ambiente y donde hubo una buena temperatura bastante agradable. La entrada fue gratuita. La Juve se adelantó en el marcador por mediación de Ismael al transformar en gol una pena máxima. Ese mismo jugador logró el 2-0 y con ese resultado se llegó al descanso. En la segunda parte, Alberto anotó de penalti el 3-0 marcador con el que finalizó el partido. El entrenador de la juventud sanluqueña, el trebu genero Nani, resaltó que lo de menos fue el resultado. Lo que más es importante es el trabajo. Quiere que su equipo vaya cogiendo la forma y donde la competencia sea buena. El atlético sanluqueño B dice que se nota que está en fase de construcción. Le veía con muchas ganas pero está pagando las consecuencias del inesperado defenso. Y el martes arrancamos las noticias hablando de las subvenciones al comercio. Y es que hasta el próximo 20 de octubre permanecerá abierto el plazo de solicitudes de ayuda para crear empresas y empleo estable. Les recomendamos que escuchen con atención. El delegado municipal de fomento de empresas y comercio, Jesús Villegas, ha informado que sigue abierto el plazo de presentación de solicitudes a las dos líneas de ayudas municipales para la consolidación y creación de empresas y para el fomento del empleo estable con ayudas de 1.000 y 1.500 euros, plazo que permanecerá abierto hasta el próximo día 20 de octubre. La línea de ayudas a la creación y consolidación de empresas 2017 vigente de años anteriores es de aplicación para aquellos proyectos, actividades o actuaciones empresariales que a fecha de la convocatoria no estén iniciados o lo hayan hecho desde el día 21 de noviembre pasado hasta el final de la presente convocatoria y tengan por finalidad la apertura de nuevos establecimientos para el ejercicio de actividades permanentes de carácter estable y continua, entendiendo portales las que se establecen en locales en edificios tanto industriales, comerciales o de servicios o kioscos instalados en la vía pública de forma estable y que cuenten con autorización de ocupación de la vía pública para un año o más y que precisen de licencia municipal de apertura. También se incluye la ampliación de las empresas instaladas o con sede social en Sanlúcar que con la apertura de nuevos establecimientos creen nuevos empleos. Estas empresas recibirán una ayuda de 1.000 euros. La nueva línea de ayudas para el fomento del empleo estable 2017 que fue aprobada por la Alcaldía el pasado 9 de febrero están dirigidas a fomentar la contratación y la estabilidad en el empleo en régimen de concurrencia competitiva y están destinadas a empresas que hayan realizado contrataciones indefinidas de trabajadores o transformado contratos temporales en indefinido tanto a jornada completa como tiempo parcial o la incorporación de socios trabajadores o de trabajo de sociedades cooperativas o sociedades laborales. Estas empresas se pueden beneficiar de un importe por ayuda de 1.000 euros con carácter general lo que es la línea B y 1.500 euros para trabajadores pertenecientes a los colectivos de discapacitados mayores de 45 años parados de larga duración mujeres con sentencia en violencia de género o menores de 35 años en búsqueda de su primer empleo línea A. Siempre se hace referencia a contrataciones realizadas en Sanlúcar durante el periodo comprendido desde el 21 de noviembre de 2016 hasta el cierre de la convocatoria el día 20 de octubre de 2017. Para cualquier aclaración de la convocatoria se podrán dirigir a la unidad de fomento de empresas situado en la segunda planta del edificio de fomento económico en la calle Manuel de Diego Lora número 8 o solicitando la documentación vía mail a través de la dirección fomentodeempresas.es Las bases reguladoras de estas ayudas se publicaron el pasado día 6 en el número 42 del Boletín Oficial de la Provincia. Y en política el PP también se sumaba a la crítica al equipo de gobierno en materia deportiva. Aseguraban que la norma se aplica el patronato de deportes es injusta. El Partido Popular de Sanlúcar ha mantenido un encuentro con representantes de los clubes del Rayo Sanluqueño y Club Deportivo Barrameda para conocer en primera persona cuál es su problemática en relación a las instalaciones deportivas. Su portavoz, Ana Mestre, asegura que la normativa que quiere aplicar el equipo de gobierno es totalmente injusta y que va contra los intereses de unos niños que quieren jugar al fútbol, coartándose así desde el Ayuntamiento la promoción del deporte base en Sanlúcar. Desde el Partido Popular lo que pretendemos es que el Ayuntamiento se siente con estos dos clubes para llegar a una solución. No tiene sentido que estos dos clubes, tanto su categoría de juvenil como de cadete, se queden sin tener campos de fútbol donde jugar y entrenar a estos niños, practicar un deporte federativo, en definitiva, porque en la temporada anterior, por diferentes motivos, ajenos al club, pues abandonaron la temporada antes de tiempo. Si esto es una problemática que están sufriendo los niños, las familias y los clubes como son el Rayo Sanluqueño y el Grupo Arameda, el Ayuntamiento de Sanlúcar no puede hacer oídos sordo. Tienen que sentarse en una mesa para confiar posturas, para dar una solución, porque en definitiva, no gana nada el Ayuntamiento de Sanlúcar, el Partido Socialista, coartando la promoción del deporte en Sanlúcar, desde luego yendo contra dos clubes que en base a una normativa se ha demostrado ser totalmente injusta. Y seguíamos porque el equipo de gobierno quiso responder al PP y a Izquierda Unida en relación a este asunto de los deportes. Apuntan que todos los clubes deben cumplir una normativa puesto por todos y para todos. En relación a las últimas críticas de Izquierda Unida y Partido Popular en materia de deportes, el delegado de deportes, Jesús Villegas, ha lamentado el según el profundo desconocimiento de ambas formaciones en este área, al menos en lo que concierne al funcionamiento del Patronato de Deportes, organismo que es el que se coordina con los distintos clubes deportivos en relación, entre otras cosas, al uso de las distintas instalaciones públicas por parte de dichos clubes. La normativa del Patronato de Deportes es clara en el sentido de que el no cumplimiento de la misma conlleva la suspensión del uso de las instalaciones por parte del equipo incumplidor por un periodo de un año. Eso es lo que le ha ocurrido, afirma al Rayo Sanluqueño Juvenil y cadete del Club Deportivo Barrameda. Los clubes se han reunido tanto con el delegado de deportes como con el Patronato de Deportes y han sido informados, al igual que distintas formaciones políticas. En la actualidad hay 67 equipos de fútbol de muy diferentes categorías, incluidos los dos clubes citados que utilizan los campos de fútbol municipales tanto para sus entrenamientos como para los partidos oficiales de sus campeonatos, de manera que no se puede decir, muy a la ligera según el equipo de gobierno, que se ponen trabas al deporte base. Lo que no se puede hacer, afirma, es mirar hacia otro lado y dejar pasar un incumplimiento frente a los otros 67 clubes de fútbol que sí siguen las normas puestas por todos y para todos. Hay que lamentar, destaca, que los dirigentes de estos dos clubes quieran llevar al terreno de la política la gestión deportiva que han realizado de sus respectivos equipos. Y el martes anunciamos el regreso del musical de la Bella y la Bestia de la mano del ciclo de la vida que podremos disfrutar los días 19 y 20 de agosto aquí en Sanlúcar, en una enorme puesta en escena para una obra que no dejará indiferente a nadie. Hay algo en él que no es igual pues era un gruto desgarbado y un patán y ahora es un sol, no sé por qué no descubrí todo lo bueno que hay en él. Tras su exitoso estreno en Sanlúcar el pasado mes de marzo en el Auditorio de la Merced con dos pases y colgando el cartel de entradas agotadas, regresa el espectáculo musical La Bella y la Bestia a la ciudad de Sanlúcar los próximos 19 y 20 de agosto a las 10 de la noche en el Colegio Divina Pastora. Sin duda destacar la calidad de su puesta en escena con más de 30 actores. Su imponente escenografía ha sido realizada por los escenógrafos de la Escuela de Arte Dramático Musical de Málaga. Ese espectáculo es dirigido y organizado por la Asociación Ciclo de la Vida la cual ha realizado y ese verano en Sanlúcar El Rey León colgando de nuevo el cartel de entradas agotadas y recibiendo muy buena crítica de todos los asistentes. Las entradas serán 5 euros en taquilla y 4 euros anticipada pudiéndose adquirir en discos ámbar, frutos secos y golosinas curado en calle Santo Domingo, pan de polvillo en calle San Agustín y mercería y papelería Susana en la colonia. Las puertas abrirán a las 9 de la noche y el espectáculo contará con servicio de barra a precios populares. Volver a ver en escena una de las grandes obras de Disney, esa vez en forma de musical y con una brillante puesta en escena. Una obra que ha dado la vuelta al mundo en su versión animada y que llegaba a la gran pantalla en forma de película consiguiendo ser una de las más exitosas en este 2007. Y es que este amor supera todas las barreras y nos hace dejarnos llevar hasta el más puro romanticismo. El de todo vale cuando se quiere y se quiere de verdad. El amor puro es una magia extraña. Es una magia extraña Yo jamás pensé que iba a ocurrir No es el que yo soñaba Pero hay algo nuevo que le empiezo a descubrir Y el martes hablábamos de la Virgen de Los Ángeles que fue la protagonista del pasado fin de semana. El día 2 se celebró su onomástica y el sábado salía en procesión. El pasado sábado 5 de agosto desde las 8 de la tarde Nuestra Señora Reina de Los Ángeles salía en solemne procesión en las calles de su feligresía ante una enorme devoción. Una vez más una de las titulares más veneradas en el barrio del Palmar volvía a hacer las delicias de todos los presentes en su transcurrir por las calles. Recordamos que el 2 de agosto se celebraba su solemne festividad con un devoto besamano desde las 10 de la mañana a una y media de la tarde y de 5 a 9 de la noche. Se finalizaba ese mismo día con la función principal tras unos intensos días de solemne tridu organizado por la agrupación parroquial Nuestra Señora Reina de Los Ángeles y San Sebastián Mártir. El día 30 de julio daba comienzo ese solemne tridu a las 11 y cuarto de la mañana con el rezo del Santo Rosario y Exposición del Santísimo y a las 12 de la mañana la solemne Eucaristía. 31 de julio y 1 de agosto a las 8 y cuarto de la tarde rezo del Santo Rosario y Exposición del Santísimo y a las 9 de la noche solemne Eucaristía oficiada por Fray Juan Aguilera de la Torre párroco de la Iglesia de Los Ángeles. El viernes 4 de agosto todos pudieron disfrutar desde las 7 y media de la tarde de una ofrenda floral a su Señora Reina de Los Ángeles. Y el miércoles hablábamos de que el pasado 7 de agosto se cerró el plazo de ayudas para el alquiler 2017. La Unidad de Vivienda de la Gerencia Municipal de Urbanismo recogió un total de 243 solicitudes. Ahora la Consejería de Vivienda será la que resuelva el otorgamiento de la ayuda. Durante el mes de julio y hasta el pasado 7 de agosto ha estado abierto el plazo para poder solicitar las ayudas al alquiler para la anualidad 2017 que la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Fomento y Vivienda ha convocado para ayudar a las personas en situación de vulnerabilidad económica. La Gerencia Municipal de Urbanismo a través de su unidad de vivienda como entidad colaboradora establecida mediante un convenio específico de colaboración con la Consejería ha sido la interlocutora con los sanluqueños para informar, ayudar y recoger todas las solicitudes. De esta manera se ha facilitado a todos los ciudadanos el acceso a esta ayuda sin la necesidad de desplazarse hasta la ciudad de Cádiz. Han sido 600 personas aproximadamente las que han acudido hasta las oficinas de la Unidad de Vivienda de la Gerencia Municipal de Urbanismo para recoger el modelo de solicitud e informarse de las condiciones de acceso a la ayuda. Una vez ha finalizado el plazo hacemos balance e informamos de que se han presentado un total de 243 solicitudes de ayudas al pago del alquiler. De estas, 177 proceden de ciudadanos cuyo propietario de la vivienda donde residen es un particular. 40 solicitudes de familias residentes en viviendas propiedad de la Agencia de la Vivienda y Rehabilitación de Andalucía Junta de Andalucía y 26 solicitudes de residentes en viviendas de titularidad municipal. El número de solicitudes es muy similar al de la anualidad pasada. Debemos recordar que el Gobierno Municipal aprobó a inicios del año 2016 una ordenanza municipal elaborada por la Gerencia Municipal de Urbanismo donde se recogía la posibilidad de reducir la renta a las familias con necesidades económicas residentes en viviendas municipales para que no destinasen más del 25% de sus ingresos ponderados al pago de su alquiler. A esa ayuda ya accedieron 30 familias del Parque Municipal que están viendo reducido su alquiler durante el año 2017. Una vez recogidas todas las solicitudes se darán curso a las mismas siendo la Consejería de Fomento y Vivienda la que deberá resolver el otorgamiento de la ayuda a los solicitantes. Y adelantamos que con la celebración de las fiestas patronales se vive en uno de los momentos más tradicionales de la ciudad elaboración de la alfombra de sal para nuestra patrona y ya se está preparando todo. La cuenta atrás de las fiestas patronales ya ha comenzado y desde hace unos días se llevan a cabo los trabajos previos para la confección de uno de los elementos tradicionales de esta cita anual la alfombra de sal en honor a la patrona. El patio del colegio La Dehesilla está siendo el escenario de la labor de preparación y coloreado de los 60.000 kilos de sal que se emplearán en la alfombra que irá tintada con 350 kilos de colores rojo, amarillo, azul y almagra. El concejal Jesús Villegas ha comprobado hoy el estado de estos trabajos. La alfombra se extenderá por las calles Ancha y San Juan en el Barrio Bajo y en la Plaza de la Paz en el Barrio Alto. Las calles Ancha y San Juan se dividirán en seis tramos en los que trabajarán otros tantos colectivos y hermandades todos coordinados por el hermano de la Caridad Joaquín Lara. Hermandad de los Estudiantes Hermandad del Rocío Hermandad de la Sagrada Cena Hermandad de la Caridad Hermandad de las Angustias Asociación de Belenistas San Lucas Asociación Orden de los Reyes Magos Asamblea Local de la Asociación contra el Cáncer y Afanas participarán en la elaboración de esos tramos. La Plaza de la Paz estará a cargo de la Asociación Jesús de la Bondad. Además de la sal en la preparación de la alfombra se utilizarán otros materiales tales como un centenar de cubos 200 jarras 30 espuertas para repartir la sal cepillos palas carretillas de mano y dos grandes plantillas con los diseños que quedarán plasmados en esta efímera obra. Y el miércoles pudimos disfrutar de un viaje por el mundo de la mano del coro Nazaret a través de un musical había canciones como la de hoy no me puedo levantar el rey león gris entre otras muchas que hicieron la delicia de todos los asistentes. Ante un auditorio de la merceta barrotado el coro Nazaret realizaba en la noche de ayer un espectacular viaje por el mundo de los musicales más destacados de la historia. Gran puesa en escena buena música y mucho color en una noche de verano haciéndonos recorrer distintas épocas a través de varios personajes protagonistas de los mismos. Arranque y final con uno de los musicales más conocidos Hoy no me puedo levantar para continuar con grandes letras de otros tantos como el rey león gris los miserables jesucristo superestar mamma mía cats queen o sister act entre otros que hicieron las delicias de un público entregado Grandes solistas momentos de teatralización y toque de vestuario en cada musical eran los ingredientes perfectos para conseguir que fuera todo un éxito y así fue Un espectáculo organizado por la hermandad de la oración en el huerto y que llegaba una vez más con tinte solidario algo que se convertía en una combinación perfecta ayudar a una buena causa y el disfrute de buena música en directo Hoy repiten a partir de las 10 de la noche no se lo pierdan Y en el miércoles el deporte estrella fue el ajedrez se convertía en el auténtico protagonista la pasada semana en la ciudad se disputaba el sábado el torneo el Open Internacional de Sanlúcar y como antesala el primer torneo nocturno ese sábado 5 de agosto se disputó en la Casa de la Juventud la 31 edición del Open Internacional de Sanlúcar trofeo quinto centenario de la primera vuelta al mundo participaron 114 jugadores 22 de ellos del Club Chamat el ganador fue el gran maestro ecuatoriano Carlos Matamoros del Club Alequín Espartinas de Sevilla con 7 puntos en 8 partidas completaron el cuadro de honor empatados a todo con 6,5 puntos en el segundo y tercer puesto Ismael Alshameari de la Escuela Descats Barcelona y Francisco Javier Cruz Rabina del Club Ajedrez Algeciras por parte del Club Chamat el mejor clasificado fue Javier Santos octavo con 6 puntos seguido de Agustín Ramírez decimotercero con 5,5 puntos y Daniel Martín y José Gómez Calle vigésimo primero y vigésimo segundo con 5 puntos cada uno además la delegación gaditana de ajedrez designó este torneo como campeonato provincial de ajedrez rápido llevándose el título Francisco Javier Cruz Rabina en el torneo participaron 5 jugadores titulados un gran maestro un maestro internacional y 3 maestros FIDE así como jugadores de entre otras provincias Jaén, Sevilla Madrid, Málaga y Badajoz el torneo se celebró en las magníficas instalaciones de la Casa de la Juventud junto a Bajo de Guía y Nuestra Playa se disputaron 8 rondas donde cada jugador disponía de 12 minutos más 3 segundos por jugada para toda la partida con un horario de 10 y cuarto de la mañana a 7 de la tarde con descanso de hora y media para el almuerzo ese Open fue precedido la noche del miércoles 5 de agosto por el primer nocturno disputado en las acogedoras Bodegas Delgado Zuleta a un ritmo más rápido de 5 minutos más 3 segundos por jugada se impuso el jugador sevillano Juan Chacón siendo subcampeón y el mejor chamat José Gómez Calle culmina así la semana grande del ajedrez sanluqueño dedicada a la difusión de este juego tanto como deporte como en su faceta de herramienta educativa y el jueves hablamos de la visita que hizo el delegado territorial de fomento y vivienda en Cádiz Federico Fernández en compañía del alcalde Víctor Mora en esta visita anunció que la Junta licitará la próxima primavera las obras de mejora de acceso en el tramo del hospital una actuación que cuenta con un presupuesto de 5,3 millones de euros La Junta de Andalucía licitará las obras de mejora de acceso a Sanlúcar de Barrameda desde Chipiona en el tramo que une el hospital y la glorieta de la carretera de Munibe la próxima primavera según ha anunciado hoy el delegado territorial de fomento y vivienda en Cádiz Federico Fernández en una visita realizada a este municipio en compañía del alcalde sanluqueño Víctor Mora La actuación que se acometerá en este tramo está integrada en un proyecto global de mejora del acceso a Sanlúcar de Barrameda desde Chipiona que cuenta con un presupuesto total de 5,3 millones de euros El delegado territorial de esta consejería ha mencionado que la actuación que se ejecutará en este tramo será vital para optimizar la seguridad vial en un acceso estratégico Por su parte el alcalde de Sanlúcar ha valorado el compromiso de la Junta de Andalucía y la colaboración conjunta para mejorar las vías de esta ciudad y la circulación en el acceso a Chipiona fundamental para este municipio ya que se trata de una de las reivindicaciones históricas de la ciudad junto con las obras de mejora de la carretera del puerto que se están ejecutando desde el pasado año y la rehabilitación de la plaza de Abastos a punto de terminar El tramo tendrá cuatro carriles de 3,20 metros de anchura dos en cada dirección Además se dispondrán aceras de 2,50 metros de anchura mínima a ambos lados de la calzada En los primeros 1.090 metros desde el hospital se proyectan sendos aparcamientos en hilera de 2,30 metros de anchura a ambos lados de la calzada y un carril bici de 2,50 metros de ancho en la margen izquierda así como tres nuevas glorietas En el transcurso de la visita el delegado territorial de fomento y vivienda ha concretado que la mejora de la seguridad vial en la zona será importante al aumentar la capacidad de la carretera actual de dos a cuatro carriles además de eliminar los giros a la izquierda en los accesos que suponen puntos de conflictividad Asimismo Federico Fernández ha mencionado la importancia de separar el tráfico de bicicletas del tráfico rodado al construir un nuevo carril bici con el que se apuesta además por el fomento de un transporte sostenible en la ciudad Hablamos también que Barbadillo había iniciado su vendimia 2017 Las bodegas esperan recolectar 10 millones de kilos de uva de palomino de excelente calidad Las 500 hectáreas de viña sitúan a Barbadillo como la segunda bodega del Marco de Jerez en superficie de viñedo propio Bodegas Barbadillo pionera en la elaboración del primer vino blanco andaluz acaba de iniciar la vendimia 2017 de uva palomino fina Se prevé una cosecha de excelente calidad que se prolongará hasta finales de agosto Por el momento los datos de las viñas cosechadas tienen un grado probable de 11,5-12% La calidad de la uva es muy buena la sanidad excelente se tiene un buen sabor y aroma en los blancos vendimiados Todavía es pronto para evaluarlos bien porque no han fermentado Así lo ha asegurado Montse Molina directora técnica de bodegas Barbadillo De los 10 millones de kilos que se esperan recolectar aproximadamente un tercio de ellos será de uva palomino fina procedente de las dos fincas propiedad de Barbadillo Santa Lucía y Jibalbín El resto se recolectarán en viñas seleccionadas entre las de mayor calidad del marco ubicadas en Pagos de Jerez y Sanlúcar de Barrameda de un total de 35 proveedores con los que Barbadillo mantiene contratos de compra de uvas plurianuales Las 500 hectáreas que suman estas dos fincas sitúan a Barbadillo como la segunda bodega del marco de Jerez en superficie de viñedo plantado y el primer comprador de uva del marco La recolección de uvas se reparte entre vendimia mecanizada y vendimia manual La vendimia mecanizada se realiza de noche y hasta las primeras horas de la mañana Por su parte la vendimia manual se recoge por la mañana para evitar las altas temperaturas de la tarde De la recogida de la variedad palomino fina saldrán los mostos más finos que son los que sirven de base para elaborar las manzanillas emblemáticas de la casa A finales de julio tuvo lugar una fase preliminar de vendimia donde Barbadillo recogió la uva chardonnay junto a la palomino así como la subiñón blanc Las variedades de moscatel y verdejo son utilizadas para los más divertidos de la bodega En cuanto a las variedades tintas se espera una producción de 600.000 kilos La primera en ser recolectada ha sido la uva merlot A esta le siguen el resto de variedades tintas Tempranillo Tintilla de Rota Sirat Petit Verdot hasta terminar con Cavernet Subiñón Y decenas de aficionados se reunieron la pasada semana para hacer la marcha nocturna de los Pitijopos una velada única en la que los más de 60 participantes pudieron hacer 40 kilómetros bajo la luz de la luna en bici El club ciclista de los Pitijopos celebró su ya tradicional nocturna de verano aprovechando la luna llena Esta prueba ya es un clásico en el periodo estival saluqueño puesto que la vienen organizando desde hace más de 15 años y ya son muchos los aficionados al ciclismo los que se unen en esta peculiar actividad que consiste en pedalear por los caminos carriles bici y campo durante la noche y con la luz de la luna como algo especial En esta ocasión se dieron cita a más de 60 participantes entre bici y tándems y que llegaron a completar más de 40 kilómetros en una noche que brillaba con luz propia El recorrido que comenzó en la calzada continuó por la zona de La Jara Chipiona Bercial Cebollares Punta del Águila y Carril Bici de Costa Ballena Dos pinchazos y una salida de cadena fueron las únicas incidencias destacables que se subsanaron con rapidez haciendo que la marcha continuase sin problemas Antes de la salida se le hizo una ofrenda floral a José María Rodríguez Palli socio fundador del club tristemente fallecido hace un año y eran apasionados de esta prueba Al acto que se realizó en los caminos de Ébora asistió un grupo del club de los pitijopos así como familiares y amigos Al finalizar la lunada los participantes disfrutaron de una agradable convivencia y de una experiencia más bajo la noche sanluqueña Y el viernes hablábamos de que la calle Victoria contará con toldos durante todo el vial la delegada Inmaculada Muñoz mantuvo un encuentro con los hosteleros de la zona y Apisán Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas La responsable municipal de urbanismo Inmaculada Muñoz junto a representantes de Apisán han visitado hoy la calle Victoria donde han mantenido un encuentro con los hosteleros de esta céntrica calle en donde se ha llegado a un acuerdo para sustituir las sombrillas por unos toldos a lo largo de todo el vial A través de Apisán el ayuntamiento venía trabajando con los hosteleros para encontrar la forma de dar una solución homogénea a los elementos que dan sombra a esta céntrica calle al mismo tiempo que se le libera espacio público al eliminar las sombrillas del suelo Así y con una inversión de los propios hosteleros se han instalado unos todos en un lado de la calle Victoria que permitirá la retirada de las mencionadas sombrillas de esta zona de terrazas Es una actuación que servirá de experiencia para plantear ese tipo de soluciones en otras zonas de la ciudad para unificar la imagen de las famosas terrazas de Sanlúcar El viernes también contamos que el 15 de agosto por la mañana habrá una diana floreada que recorrerá las calles del centro y barrio alto de la ciudad en honor a la patrona partirá a las 9 menos cuarto de la mañana desde Muro Bajo hasta finalizar en el Pino en el monumento de la Virgen a la Esperanza La delegación de fiestas tiene todo preparado conjuntamente con la hermandad de la caridad para la celebración de las fiestas patronales que ya cuenta con un alumbrado extraordinario del que disfrutan sanluqueños y visitantes En la mañana del día 15 de agosto día de la patrona de Sanlúcar habrá una diana floreada por las principales calles del centro y del barrio alto La concentración partirá a las 9 menos cuarto de la mañana desde Muro Bajo recorriendo Fuente Vieja Ganado Cuesta de la Caridad Caridad Caballeros Cuesta de Belén Pretones Torno Jesús Cautivo Ruiz de Somavía Victoria Bolsa Santa Ana Santo Domingo San Francisco Barrameda y finalización en el monumento a la Virgen de la Esperanza Además recordamos que el domingo día 13 habrá animación infantil a las puertas de la Biblioteca Municipal Rafael Pablos a partir de las 8 de la tarde y a las 10 de la noche en el Teatro Municipal y a beneficio de Afana Sanlúcar Rota Chipiona el espectáculo La Patrulla Canina dirigido a los más pequeños La noche del 14 tendrá lugar la elaboración de la tradicional alfombra de sal a partir de las 12 de la noche en la Plaza de la Paz y de las 11 en Calle Ancha Desde el Ayuntamiento se recuerda a los padres que controlen a los más pequeños para el buen desarrollo de la elaboración de la alfombra y que hagan caso de las indicaciones de los responsables coordinadores y colaboradores La procesión de la Virgen de la Caridad el día 15 saldrá a las 8 de la tarde con el tradicional recorrido Música 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 Y la Real Sociedad de Carreras de Salucar ha querido destacar y agradecer a todos los medios de comunicación su implicación en el primer ciclo de carreras Durante este primer ciclo este evento ha alcanzado una audiencia aproximada de 148 millones y unas 2.500 referencias en Internet Al éxito de participación y de público en el primer ciclo de carreras de caballo en las playas de Sanlúcar los pasados días 3, 4 y 5 de agosto la Real Sociedad de Carreras ha querido destacar también como hecho importante la cobertura y el seguimiento informativo que se ha realizado por parte de los medios de comunicación nacionales e internacionales de los tres primeros días de carreras de caballos Según el análisis de medios que realiza la empresa Cantar Media en el primer ciclo de carreras se han hecho 2.500 referencias a las carreras de caballos de Sanlúcar entre prensa radio televisión internet y redes sociales Facebook Twitter y lo que ha supuesto una audiencia de 148 millones y un valor económico de la noticia que supera ligeramente los 2 millones de euros La Real Sociedad de Carreras de Caballo de Sanlúcar ha querido así aprovechar este momento para agradecer a todos los medios de comunicación la difusión y promoción de este acontecimiento de interés turístico internacional ya que gracias a la cobertura realizada las carreras de caballo en las playas de Sanlúcar han llegado a todos los rincones del territorio nacional e incluso a algunos países como Francia e Inglaterra La Real Sociedad de Carreras ha querido destacar particularmente al diario británico Racing Post que ha hecho mención entre sus páginas a las carreras de Sanlúcar así como también a nivel nacional la práctica total de las cadenas de televisión y a la prensa escrita que ha publicado algún reportaje o noticia acerca de este acontecimiento que cada mes de agosto se celebra en las playas sanluqueñas Por último y no menos importante han querido recalcar a esos medios de comunicación más cercanos locales provinciales y regionales que han contribuido también a la difusión de este acontecimiento dedicando páginas en sus periódicos y muchas horas de televisión a las carreras de caballo Desde la Real Sociedad de Carreras esperan que para el segundo ciclo los medios sigan dedicando este espacio a este acontecimiento y creen que se puede llegar a superar los buenos datos que ha deparado hasta ahora el análisis de medios Y el Atlético sanluqueño se medía ayer al cabencense en un nuevo encuentro de esta pretemporada Empata cero un encuentro muy disputado dos equipos que en apenas dos semanas se volverán a ver las caras en el Parmal en el primer encuentro de Liga El Atlético sanluqueño empató a cero goles en casa del cabecense en un partido de carácter amistoso El entrenador del conjunto de Sanlúcar Rafa Carrillo puso en Liza el once inicial compuesto por Fran, Alberto Fernández Dani, Sergio Ceballos Marcelo Rubén Cuesta Parada Borja Heredia Antonio del Moral y Pepelu La segunda parte la inició con Rafa Alberto Fernández Pelón Ramos Ezequiel Reina Óscar Oliva Javi Antonio del Moral y Alberto Rodríguez Hay que resaltar que en el cabecense fueron titulares el portero sanluqueño Marcos y el defensa Cachana que fuera futbolista del Atlético sanluqueño Un partido muy disputado y con ocasiones para los dos equipos Y hasta aquí las noticias más destacadas de la semana Seguiremos informándoles como siempre en cada informativo presentado por Aurora Fernández Muchísimas gracias por su compañía y esperemos que pasen un buen fin de semana Gracias